Tranquila, tranquila, no pienses que me pongo mal Es que a mi soledad, le hace mal la ansiedad Te miro, te miro y no puedo creer lo que nos pasó Verte tendida ahí, es más de lo que pedí jamás Te juro yo, nunca quise apartarte de mí El mundo fue girando y yo no me moví Y ahora estoy aquí, tan lejos de ti Tan distante de tu piel Y ahora estoy aquí, tan lejos de ti Tranquila, tranquila, no llores lágrimas de sal Ya habrá oportunidad para volver a amar Escribo y escribo buscando iluminación Es que si tú no estás, pesa la oscuridad Sabes Te juro yo, nunca quise apartarte de mí El mundo fue girando y yo no me moví Y ahora estoy aquí, tan lejos de ti Tan distante de tu piel Tan distante de tu piel De tu piel De tu piel El mundo fue girando y yo, nunca quise apartarte de mí Tan distante de tu piel ¿Qué es eso?